Música Hola y bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos en el video de KDT Con Monica Natsuki y yo Como siempre les digo, si de casualidad no me gusta ni vos Pero si quisieran ver este video de KDT Pueden buscarle más que de un saludo por aparte aquí en la misma plataforma de YouTube y sin más que decir, esperando que si les vaya a gustar, continuemos. La última vez la voy a dejar una conversación en YouTube, así que veamos de lo que pasará hoy. Realmente no importa de qué se trata. Mi mente ha estado un poco impractiva últimamente, así que tuve que hacerlo con tu pluma. ¿Qué? O sea, una pluma se cayó de tu mochila ayer, así que la llevé a casa para resguardarla y yo, ajá, simplemente me gusta la forma en la que escribí. Así que escribí este poema con tu pluma. Y a ver, lo estás tocando. Estoy bien, que acabo de... ¿Podemos fingir que esta conversación nunca sucedió? Puedes conservar el poema. Un chiste. Un hombre pasó por el club. En el club había una chica a quien le gustaba mucho. Ellos pasaron algún tiempo juntos y luego a ella le gustaba mucho más. Un día la chica se dio cuenta que estaba enamorada de él. Antes de ocurrir un desastre, un tercer intervino en su programación. De pronto la chica se odiaba por enamorarse. Esta contradicción causó que el código se descarrilada del universo empezó a colapsar, pero se suicidó justo a tiempo. ¿Qué raro? Eso es lo bueno que pasó con Sayori. ¿Y en todo el mundo? Hemos terminado de leer las poemas de los demás, ¿verdad? Tenemos algo que repasar hoy, así que si todos podrían venir a sentarse al frente de la sala. ¿Eso fue el festival? Bueno, algo así. Ah, realmente tenemos que hacer algo para el festival. No es como si pudiéramos armar algo bueno en solo unos pocos días. Terminamos avergonzándonos a nosotros mismos en lugar de conseguir más miembros. Esa es una preocupación mía también. Realmente no me da bien con los preparativos de octavo minuto. No te preocupes tanto. Vamos a mantenerlo siempre, ¿de acuerdo? Mira, sé que todo el mundo ha estado un poco más animado desde que llegamos a su opción, digo, y comenzamos con la que no estoy creando del club. Pero este no es el momento para que nos volvamos complacientes. Todavía tenemos 4 miembros, y el festival es nuestra única oportunidad real de encontrar más, ¿saben? ¿Qué hay de...? Bueno, en conseguir nuevos miembros, de todos modos. Ya tenemos lo suficientes para ser considerados un club oficial, más miembros solo significará que todo se vuelva más ruedas y más difícil de manejar. Natsuki, no creo que les estás viendo de la manera correcta. ¿No quieres compartir tu pasión con tanta gente como puedas? ¿Puedes inspirarlos a encontrar los mismos sentimientos que te dirían aquí en primer lugar? El club de literatura debe ser un lugar donde las personas puedan expresarse como no pueden hacerlo en ningún otro lado. Debes ir a un lugar tan íntimo que nunca quieras decirte. Sé que tú también te sientes así. Sé que todos lo hacemos. Así que es por eso que debemos trabajar duro y armar algo para el festival de negocios y hacer algo pequeño. ¿Es así, Joseph? Eh... Vamos, vamos. No puedes aprovecharte a Joseph para estar de acuerdo contigo solo porque no sabes cómo decir nada. Mira, Mónica, la verdad, ¿sí que alguno de nosotros aquí se unió con otras personas en mente? Mónica nunca habló hasta que Joseph se unió. En cuanto a mí, me gusta más aquí que en mi casa. Y Joseph ni siquiera está presionado por la literatura en primer lugar. Y esos son todos. Lo siento, pero en realidad eres la única que está tan interesada en encontrarnos miembros. El resto de nosotros estamos bien así. Sé que eres presidenta y todo eso, pero debes considerar nuestras opiniones por alguna vez. Mónica está claramente sorprendida por las palabras de Natsuki. Eso... no es cierto en absoluto. Esto se debe de que Judy y Joseph quieren conseguir más miembros también, ¿verdad? No se sube, Judy. Pero yo soy un poco indiferente. Si mostrara tanto entusiasmo como Mónica, ¿qué día entonces probablemente estaría mintiendo? Aún así, si depende de mí rescatar esta situación. No, no depende de tu suerte, es que sí, sí o no, ya está, pero bueno. Ah... no. Natsuki tiene razón, ¿verdad? Este club no es más que un lugar para que algunas personas pasen el rato. ¿Por qué creí que todos aquí lo viven de la misma manera que yo? Pero eso no significa que estemos en contra de conseguir los miembros o cualquier cosa. Ya sé, ¿por qué te diste este club? ¿Qué esperabas obtener de él? Bueno... esto no es realmente algo de lo que puedo ser honesto, ¿verdad? De hecho, si lo recuerdo, ni siquiera te llevas la opción de no unirte. Mónica se sienta y mira suscriptor. ¿De qué sirve todo esto de todos modos? ¿Qué pasa si comenzar a este club fue un error? ¿Hace así que lo has hecho, Natsuki? ¿Qué? ¿Yo? Solo dije lo que pienso. ¿Es un crimen ser honesta? No se trata de ser honesta. Se trata de elección de palabras. Además, no te he derecho a hablar por todos los demás en el club así. No lo entiendes para nada. Yo solo... Solo quiero un lugar agradable para pasar el rato con algunos amigos. ¿Hay algún problema con que el club sea eso para mí? No, hay... En muchos otros lo voy a hacer así para mí. Y ahora, Mónica quiere quitármelo. Ella no se está llevando nada. No, yo sé. No es lo mismo. O sea, lo mismo con la dirección que quiere tomar. Si quisiera eso, entonces podría haberme unido a cualquier otro club estúpido. Pero este... Quiero decir... Al menos por un ratito de tiempo. Las cosas estuvieron bien. Natsuki comienza a empacar sus cosas. Me voy a casa. Siento que... Ya no pertenezco aquí. Natsuki. Natsuki ignora a Yuri y sale del aula. Esto es malo. No sé qué hacer. Bueno... ¿Tienes alguna opinión sobre el festival? Yo... No lo sé. Soy un poco indiferente, Suki. Aquí no importa esa odiosa mofosa. Quiero decir... Me gusta lo agradable y tranquilo que es el club en este momento. Y yo solo estoy feliz. Feliz contigo allí. Pero aún así... Soy la vicepresidenta. Es correcto que ignoge mis responsabilidades así. Nadie lloraría si se suicidaba. Debo hacer mi mejor esfuerzo para considerar la perspectiva de todos y tomar la decisión correcta para el club. Pero... ¿Y tú, Josep? ¿Qué quieres de este club? Judy repite la misma pregunta que Vuelca. Decido que dar una respuesta indirecta es mejor que nada. Creo que lo más importante es que todo se lleve bien. Y que el club proporcione algo que no puedes conseguir ningún otro lado. No creo que se trate de cuantos miembros, sino de la calidad de cada miembro. Eso es lo que terminará convirtiendo el club de literatura en un lugar especial. Ya veo. Realmente estoy de acuerdo contigo. Cada miembro aporta sus propias cualidades de una manera especial. Con cada cambio en los miembros la identidad del club como un todo también cambiará. No topo porque está yendo sangre. No sé que sea necesariamente algo malo. La verdad se le reventó el ojo. Al salir de tu zona de confort de vez en cuando... Entonces, si quieres llegar a Marika en el festival, yo también estoy de tu lado. Bien. Bueno. Tal vez todos podamos hablar con Atsuki mañana. Judy asiente. Hey, Judy. ¿Eh? Ah, sé que las cosas estuvieron un poco incómodas ayer. Pero siento que me he decidido a ver que todavía creo que es una vicepresidenta maravillosa. Y también... Una amiga maravillosa. Mónica. Quiero hacer todo lo posible para que este sea el mejor club de todos los tiempos. ¿Está bien? Yo también. Sí. Vámonos todos a casa por hoy. Hablaremos sobre el festival mañana. Está bien. Los espero con ansias. ¿Nos vamos, Joseph? Ah... Por favor, no tomes esto de la manera incorrecta, pero... Voy a comenzar un poco con Joseph antes de irnos. Solo para ver lo que piense de su tiempo aquí y todo eso. Es importante para mí como presidenta. Judy se ve un poco preocupada. Pero ella no protesta. Está bien. Confío en tu juicio, Mónica. En este caso, los voy a los dos mañana. Todavía mañana. Mónica le despide mientras yo y sale de la una. Bueno... Sin nada más que decir. Y con esta música melancólica de fondo. Después de una conversación un poco interesante con uno que obtuvo a imagen un poco extraño. Creo que esto ha sido uno de los más normales hasta el momento, honestamente. Después de lo que pasó contra yo. Así que sin nada más que seguir esperando que este video les haya gustado. Chau, chau y nos vemos hasta la próxima.